¡Hola amigos cometeros! ¿Cómo están? Bienvenidos a la rutina del día de hoy. Hoy nos toca estar con ustedes con la barra de meditación con gimnasia estática. Yo soy Angélica y yo soy Daniela y saben que es un placer y un gusto estar aquí en una transmisión más que la Dirección General del Deporte Universitario tiene para ustedes de gimnasia estática. ¿Por qué? Y nos toca gimnasia estática. Gracias. Gracias, porque a mí tiene una sola tarea y no le sale. Es que no salieron. Una tarea. Bueno, hoy con nosotros están resolviendo y picando botones y haciendo su mejor esfuerzo, porque son las mejores del mundo, Lara y Daphne. Oigan, no sean mala onda, no me las abandonen de esa manera, luego están acá ya diabéticas. No, diabéticas y con hipertensión. Con hipertensión. Que antes no tenían porque son muy jóvenes. Ya, ya tienen ansiedad, pobrecitas. Pero bueno, ya estamos acá, disculpen la demora, tuvimos algunos problemillas técnicos. En un momento comenzamos. Pero ya estamos acá. Qué gusto que estén con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, eso. Muy bien. ¿Sí? Bueno, bueno. Ahí está. Haciendo pruebas de sonido. Haciendo pruebas de sonido. Pero bueno, qué bueno que están con nosotros, que están ya conectados. Gracias por su paciencia. Hola, hola, Erika. Hola. Hola. Hola, Erika Oree. Hola. Hola, Demetrio. ¿Cómo estás? Hola, María Luisa. Hola, Chío. Hola, mis maestrales de León. ¿Cómo estás? Mis Juanita. Muchas gracias por su paciencia. Gracias por su paciencia a todos. El día de hoy vamos a tener una clase de... Silla. Silla. Trabajo en silla. Trabajo en silla. Regularmente siempre hacemos dos opciones, pero ahora todo, todo, todo es en silla. ¿Ok? Es el sueño hecho realidad de todas las pumafiteras y pumafiteros. Exacto. Estar sentados toda la clase, ya se les cumplió. Entonces, acuérdense que la gimnasia estática es un programa que se ofrece para los que pasamos mucho tiempo sentados, sentadas en el home office o en la oficina o en las clases virtuales o en las clases presenciales, pero pues que nos pasamos mucho tiempo sentados. Y son opciones que pueden no realizar durante los 50 minutos, 40 minutos que dure la clase, sino podemos ir durante todo el día, cada dos horas, cada tres horas, tomar 10 minutitos, 5 minutitos, hacer unos ejercicios y de esta manera promover que nuestros músculos, articulaciones, ligamentos y nuestro cuerpo esté en movimiento, se estire, se elongue, se mantenga en movimiento. Hola Ixchel, acuérdate de subirle. Hola Lucy, ¿cómo estás? Majo, sí, sí se rifó el staff, la verdad que las niñas hicieron magia. Hola Jobs, ¿cómo estás? Claudia Palazos, ¿cómo estás? Francisco Sánchez, buenos días, gracias por vernos. Hola Morales, ¿ya te vas a conectar al Zoom o no? Léase con voz de chill. ¿Ya no nos quieres o qué? Bueno, sí, acá estamos. Hola Sandra Simonel. Bueno, hola David. Sastre, entonces vamos a empezar el calentamiento. Bueno, ¿no tenemos los guapagos? Ah, está, sí, ahí está puesto, pero... Bueno, vamos a empezar a calentar. Ahorita en la clase, en la clase ya cambiamos la música que hoy nos toca. Toda la clase es sentada, pero el calentamiento va a ser de pie, apoyados, apoyadas, sí, en su silla, pero de pie. Entonces, vamos a empezar a mover como péndulo las piernas de lado a lado. Le vamos una, luego la otra. Dale. Si su silla a ustedes les queda como a nosotros más bajita, no estén ahí todos o todas encorvadas, derechitos, apretando el abdomen. Si su silla está a la altura de la que ustedes estén, hacia atrás, pues igual, tómenla derechitos, derechitas, bajen los hombros, aprieten el abdomen. Y todo así. Ahora de lado, mira, subes aquí y regresas, subes acá, flexionando la rodilla, castigando un poco a la lunge, la espalda así de derecha, aprieta el abdomen, respira, dale. Fuerte. Lo más arriba que puedas, si puedes hasta aquí, está perfecto, si puedes hasta acá, está perfecto también. Ahora aprieta el abdomen, el abdomen está involucrado para subir aquí las piernas, dale, tú puedes. Fuerza, respira, nada y exhala. Si tú sillas de rueditas, no olvides ponerle el segurito para que no... Este, sí. No lo vayamos ahí. Detenerla con el compañero de al lado. Ahora mira, de lado, aquí. La punta está viendo hacia tu cara, bien preciosa tuya de ti. El cuádriceps está apretado. No estoy bajando, no estoy subiendo. El abdomen está contraído y lo que está subiendo es la pierna. La espalda está derechita y ahí, dale. Hoy, la música que nos pidió Chilo es de Guapangos. Ahorita la ponemos después del calentamiento para la parte medular, Chilo. Hola, Sofí. Hola. Y Necta ya también está por acá, así que mándenle su amor también a ellos. Pero a todos, su amor y felicitaciones a Dafne y a Lara. Ahora mira, talón a la pompi. Lo más arriba que vas. Pues hasta aquí está bien, estamos trabajando femorales. Esto es el músculo que está atrás de la pierna. Acuérdate que nuestro cuerpo es toda una máquina llena de engranes y que nada trabaja por separado. Entonces, si tú nada más estás fortaleciendo los cuádriceps, es importante que también hagas trabajo en los femorales para que toda tu pierna esté protegida y esté trabajada por igual. Ahora vamos a elevar talones, dejando las puntas en el piso. Eleva lo más que puedas. Recuerda que el trabajo no es de hombro, no estamos como tortugas. Eleva los talones. Saludos hasta Chihuahua. ¿Cómo estás Jesús? Muchas gracias por vernos. ¿Cómo está el clima ya? ¿Cómo está el tiempo? Yaqui, hola. Saludos, mis Juanitas. Hola. Hola Michelle, ¿cómo estás? Pandasabrio. Chío. Ya ponte a hacer la clase. Basta. Sí, esta clase sí la puedes hacer incluso aquí afuera, Chihuahua. O sea, ahora elevo las puntas y mantengo los talones lo más que pueda. Ahí a mí me dejamos jugar. No, ahí me dejamos ir a ir a ir a ir. Daniel, gracias a ti por vernos. Gracias por acompañarnos y por tus comentarios. Ahora mira, toma de lado tu musilla y aquí vamos a marchar un poquito. Puedes estar del lado así como Dani, o sosteniendo por el respaldo por detrás de la silla. Ay, mi voz preciosa. Dios. ¿Qué pasó? Estoy en un lumbar tiempo. Ahí me va. Abre un poquito más arriba. Gracias. Es que... Ahora mira, ustedes equipas como a bajo paso, regresas atrás y pasas esta pierna atrás. Entonces, si está la derecha atrás, va al frente como haciendo la función de la marcha y regreso. Voy al frente, elevo, regreso. Recuerda, es cuando caminamos, talón, punta, confianza, equilibrio, aprieta el abdomen. Dale, tú puedes. Sigue, sigue, sigue. Derechita la espalda, no te encorves. Si utilizas, si utilizas una órtesis, entonces puedes apoyarte de ella. Sale, cambiamos de pierna ahora, la cabeza de atrás va a ser la izquierda. La pasamos al frente, apoya, cambio el peso, regreso. Subo la rodilla al pecho, va al frente, regreso. Todo el tiempo el abdomen contraído, todo el tiempo tu mirada al frente. Dale. Ahí está. Dale. Si nos dejan, nos vamos a vivir. Es que ahí vamos, vamos, pero con vos, pues. De su voz, a mi voz bella, pues, va mejor mi voz bella. O sea, siguiente, ahora sí ya nos vamos a sentar. Hola, Lidia, ¿cómo estás? Que te vaya muy bien en la escuela. Súper. Qué bueno que el clima está rico, ahorita ya. Hola, Edu, ¿te queremos? Ahora mira, vamos a... Ahí sí, a ti no me dices, ¿no? Vamos a estar sentaditas, sentaditas. Nuestra espalda derecha, el abdomen contraído. Y mira. Regresamos. Vamos a un lado. Y regresamos. No, papá, no. No, eso no está muy guapagoso. Pero, chas, con todo el cariño. Ahora, evita irte hacia el frente. Cuando vamos de lado, estamos elongando el oblicuo contrario. Y es el que nos ayuda a subir y a bajar. Lo más que puedas bajar, si es aquí un poquito, si sientes que te vas a caer, se para un poco más las piernas para tener un poco más de apoyo. Bueno, apoya bien tus pompis, tus isquiones en la silla y eso te va a dar mayor confianza. Vean qué gracia. Vean qué gracia. Casi, casi, casi como la de la maestra Pauper y está ahí. Claro, casi. Dale, última. Sass. Entonces, ¿cómo van? ¿Cómo se sienten? Recuerden tener a la mano su agua y su toalla, si es que sudan mucho. Y ya. ¿Sabes? Sí. Bueno, entonces, vamos a empezar con los trabajos en la silla. Vamos a trabajar por tiempo. Sí, 30 segunditos. 35 segundos, perdón. Entre cada ejercicio, ¿sabes? Sí. No entre cada ejercicio, entre cada ejercicio. Entonces, 35 segundos, se los vamos explicando. Y ya. ¿Ok? Sí. Ok. Bueno, primer ejercicio. Sentadas, sentadas en la silla, se sientan lo más a la orillita que puedan. Abro mi compás, poquito más allá del ancho de los hombros. Mis manos al frente y voy a bajar derechito, derechita, sin encorvarme. Derechito, derechita, toco. Si puedo tocar con mis dedos, si puedo tocar con mis palmas. Sin que se levanten mis pompas, mis isquiones de la silla y sin que me encorve. Ahí, hasta donde lleguen, ahí está bien. ¿Ok? Sí. Hola, Ángeles, Canna, besitos. Besos. ¿Listos, listas? 3, 2, 1, sale. Bajo. Ah, ves, ahí está el guapán. Ah, perfecto. Ahí está, perfecto. Parecía que no, pero sí. Era introducción para... Exacto. Ahora, no saques la cola de 4, no por estar derecho, derecha. Entonces, saca el pubis, derechitos, derechitas, aprieta el abdomen. 10 segundos. Si me mareo, lo hago más lento. Toco, regreso. Toco, regreso. Tiempo. Siguiente, siguiente. Jumping jack. Ahí, sentados, sentadas. Vamos a abrir los brazos simultáneamente. Ese es el movimiento de brazos y este es el movimiento de piernas. ¿Ok? Si eso ya está muy fácil para ti, entonces extiendes piernas al frente mientras haces el movimiento de brazos y flexionas cuando bajan los mismos. ¿Sabes? ¿Listos, listas? Sí. Dale. Aprieta el abdomen, pues. Echa un poquito el tronco hacia atrás. Dale. Oigan, que el 29 de octubre vamos a tener el Halloween Tumafit. Por su, a las 5 de la tarde. Así que, preparen su disfraz. Preparen su disfraz. El más terrorífico que tengan. Tiempo. Siguiente. Igual, sentadas, sentadas en la orillita de la silla. Manos a la cintura. Y voy a hacer un círculo bajo mi pecho hacia mi rodilla izquierda. Círculo. Y regreso. Y ahora. Ahora, observa como las piernas de Dani están separadas. Las rodillas están viendo hacia donde están las puntas de los pies. Y hasta donde puedas bajar. Aprieta el abdomen. No cargues solo con los lumbares. Y ya. Cuando estás haciendo el círculo, las piernas no se están moviendo a todos lados. Aprieta los glúteos. La espalda derecha. Y ahí. ¿Listos? ¿Listos? Sí. Sale. Vamos hacia un lado. Regresamos. Hacia el otro. Intenta siempre que tu pecho esté viendo en la dirección en la que estás yendo. Esto es. No estoy aquí, chuevo. Y estoy haciendo esto. Mi pecho está viendo hacia el piso. Hacia mi rodilla. Hacia el frente. Hacia mi rodilla. Hacia el suelo. Hacia la derecha. Hacia el frente. Dale. Chío. Ay, chío. Diez segundos. Se me suena que no será algo. Se me suena que no será algo guapado. Cinco. Dale, dale, dale. Tiempo. Eso. Ahora. Vamos a hacer una plancha. Dependiendo de qué tan fuerte estés, es la variante que vas a hacer. Entonces. Tienes de dos. Apoyar tus manos en el asiento. La espalda está derechita desde los hombros y hasta los talones. Tu cadera no está arriba y no está abajo. Y ahí mantienes. Si no, entonces. Si eso ya está muy fácil para ti, sube entonces. Regresamos. Tienes de dos más. ¿Qué más? Tus pies al asiento de la silla. Y ahí, en el mismo principio. Estoy... Eh... y tendrás que hacer menos esfuerzo. ¿Listás? ¿Listás? ¡Sí! ¡Sale! Apoyas aquí. Que no se te suba la cadera. Alinea. Aprieta el abdomen y mantén la posición. Dale. Respira. Contrae el abdomen. La espalda está derechita. Que no se te empiecen a subir los hombros. Empújalos hacia abajo. Fuerte. Tú puedes. Aguanta. Dale pumas. Ahí mantén. No se me empiece a caer la cadera porque ya hay fatiga. Estoy acá arriba. ¡Tiempo! Eso. Siguiente. Estoy apoyada con mis manos. Apoyada en el asiento de la silla. Y lo que voy a hacer va a ser echar la cadera hacia atrás. Mi espalda está derecha. Y regreso. Esto es como cuando lo hacemos en el piso. Que estamos haciendo araña plancha. Pero ahora apoyados en el asiento. Si eso está muy difícil todavía puedes hacerlo sobre el respaldo. ¿Cierto? Cierto. Si eso está muy fácil entonces sube los pies a la silla como en el ejercicio anterior. Y ahí harás la araña hacia arriba elevando la cadera y regresarás a la playa. Si hagas eso te bajarás para no enseñar tus brazos. ¿Listos? ¿Listas? Sí. ¡Sale! Entonces mira echa tu cadera hacia atrás y ahí estiras y luego regresas a hacer la plancha otra vez. Dale. Si estás en una superficie más cercana al piso la posibilidad de echar la cadera hacia arriba si el techo será mucho mayor. Pero no pasa nada. Si estás sobre el respaldo es suficiente con que estires. Bien los hombros eches la cadera hacia atrás y controles el movimiento tanto de ida como de regreso. no lo quieras hacer rápido y entonces al regresar estás estresando las lumbares al bajar la cadera de más. Tres, dos, uno tiempo. Siguiente, abdomen. Sentados, sentadas. Si es posible siéntate en la orillita de la silla echa troco hacia atrás no es necesario no lo que recambias en el respaldo y ahí elevas ambas rodillas al pecho ¿cierto? Apretando el abdomen jalando fuerte y controlando el regreso. Si eso está muy difícil todavía entonces alterna piernas y mantén los pies los tallos apoyados en el piso ¿Listos? ¿Listos? Sí. ¡Sale! Tus manos te están dando apoyo sostenidas en el respaldo dale al lado del cuello despega la bardilla del pecho tu espalda está derechita fuerte 10 segundos oigan ¿ahora qué música? ¿qué música tienen para la siguiente viernes? ¿qué música vamos a poner? Rayeto no Rayeto nuestro metal ¡Tiempo! Hola Dan Corona ¿cómo estás? Siguiente sentadillas Hola Sofi Hola Dan me siento me levanto hola Maquito Pedraza ¿cómo está la maestra? me levanto toco y me levanto ahora cuando me siento no me echo para atrás descanso me tomo un café y así no apenas me levanto apenas toco y ahí elevo no saco la cola de pato no me echo hacia el frente para levantarme es una sentadilla es el paso baby step uno de sentadilla ¿estás? ¿listos? ¿listas? ¡sale! no se dan hacia adelante si extender si extender todavía por completo te gusta trabajo entonces haz el movimiento como que te vas a parar y regresas a sentarte pero no azotes controla el movimiento de regreso que no se te metan las rodillas manténlas alineadas 10 segundos ¿esas son tus rodillas o las sillas? no, las sillas y mis rodillas juntas ¡tiempo! siguiente es una mezcla de sonidos torsiones manos en la nuca entrelazadas detrás de la nuca los codos bien abiertos y vas a intentar llevar tu codo a tu rodilla contraria con la espalda derecha el abdomen contraído y sin que las piernas estén cerrando ¿listas? ¿listas? sí sale lo más que puedas sin que se te dé la concha de espalda sin que guardes los brazos intenta mantener la apertura de los codos todo el tiempo música selva va va ya está música selva para el siguiente viernes también nos pregunta ¿cada cuándo debería ser adecuado hacer estos ejercicios? cada siempre los puedes hacer diario tiempo estos ejercicios los puedes hacer todos los días son ejercicios de movilidad general y no 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 tienes que hacer todos de si no tienes todo el tiempo los 40 o 50 minutos media hora que dura la clase no los tengo que hacer todo el tiempo si no puedo cada 2-3 horas hacer un ejercicio hago 10 minutitos de ejercicio unos 3-4 ejercicios terminas te pones a hacer otra vez tus cosas y los vuelves a realizar o cuando te levantes o cuando te acuestas esta es una rutina en particular que estamos trabajando en todo el cuerpo y además recuerda que tienes que hacer para estar saludable mínimo 150 minutos a la semana de actividad física y ejercicio que estarán divididos en 5 días 30 minutitos más o menos mínimamente para estar saludables entonces pues ahí puedes integrarla a tu rutina diaria o a otro tipo de ejercicio que hagas dice Vivique Pop también hola Rafa siguiente ejercicio abdomen perdón abdomen con las piernas estiradas ahora hace rato la hicimos con las piernas flexionadas esta vez tendremos todo el tiempo las piernas extendidas y ahí subiremos como intentando hacer una V si es necesario siéntate más en la orilla dale apoyo a tu cuerpo con las manos y si está muy difícil levanto una pierna y después la otra todo el tiempo la punta viendo hacia tu cara y sin azotar el talón en el piso listos listas así sale ahora no estoy enconchado o enconchada aquí saco el pecho echo los hombros hacia atrás los echo hacia abajo aprieto el abdomen y ahí sostengo aprieto los cuadros mantengo mis puntas viendo mi carita bien preciosa mía de mí 10 segundos 3 2 1 tiempo último ejercicio desplante vulgar vamos a tener dos opciones está tu silla o tu banquito y entonces hazte lo suficientemente adelante para no chocar con la silla y ahí subes la punta a el asiento de la silla y bajas ligeramente con una flexión si eso está muy fácil entonces puedes mantener la pierna las agujetas de tu tenis apoyadas todo el tiempo y bajo hacer el desplante ya te lo sabes es el mismo principio la rodilla no rebasas a la punta del pie tu espalda está derecha tu abdomen contraído distribuye el peso no te vayas hacia el frente y sonríe porque ya es viernes muy bien listos listos listas si obvio sale entonces sube a la silla una ligera flexión regresa cambio de pierna equilibra acuérdate como nos dijo la maestra Char el pie que está abajo concéntrate en tu dedito gordo que esté completamente apretando hacia abajo que no se te meta la rodilla controla el movimiento si estás haciendo el desplante como Dani cambia de pierna ahora también tiene poco si ya bajé nada también viví cinco tiempo tomen agua vamos a hacer para terminar un poquito de gracias Sebastián un poquito de cardio en silla recuerda que todo el contenido del deporte no puedes encontrar en descarga del deporte no todo el deporte universitario un solo clic de distancia por si no puedes hacer las rutinas en este momento entonces puedes buscarlas después por nombre por profesor por fecha en youtube en descarga de oportuna y en la página de facebook si eso entonces vamos a hacer un poquito de cardio unos tres minutitos de cardio sin parar vamos a estar con el cronómetro cada 20 segundos cambiando el cronómetro y listo nos van siguiendo nos van siguiendo el primer ejercicio marchamos ahí en la silla listos listos las ore tu espalda todo el tiempo derecha brasea mueve sus brazos eleva las rodillas controla la bajada del pie siguiente ejercicio vas a extender la pierna derecha en diagonal aquí y luego la otra las ore unas gomitas para mi silla coordina brasea no por entonces estar con el movimiento de los pies ya los brazos dejan de moverse ya lo tienes entonces ahora los brazos uno y uno dale ya mantenemos la pierna siguiente manteniendo el movimiento de piernas vamos a girar el tronco mira así y así sale a ver coordinen porque yo más o menos yo ya cambié el paso pero ¿qué es eso? ahora me tengo el abdomen contraído siguiente ahora voy hacia un lado como en el calentamiento y hacia el otro y los pies marchan sale se ponen un poquito las piernas como un avioncito dale no me voy hacia el frente no me voy hacia atrás mantenemos la marcha y mira los brazos van a hacer este movimiento como si golpearas hacia el techo sale aprieta el abdomen no se te olvide aprieta el ritmo ahora vamos a golpear hacia el frente sale respira no dejes de mover las piernas dale tú puedes ahora vamos a romper hacia los lados aquí sale que no se te caigan los codos dale ahora vamos a extender la pierna y mover los brazos como soldaditos aquí sale es el último dale tú puedes patea puerta al frente pateaba yo estaba 10 segundos sale rápido tú puedes no te encorves respira dale dale tú más 3 2 1 tiempo descanso ¿cómo están? bien muy bien ya acabamos vamos a estirar ahí en nuestro lugar jala tu cabeza gentilmente hacia un lado recarga tu espalda en el respaldo cambio de lado o sostén o sostén tu espalda derechita regresa ahora vamos a separar más las piernas vamos a bajar lo más que puedas y ahí ya que estás giras hacia un lado el hombro mantén las piernas separadas regresa con cuidado al centro al otro lado regresa al centro vamos atrás ahora lleva la rodilla al pecho estírala lo más que puedas aquí estiramos glúteo esa misma extiéndela si puedes sostener la punta jala si no entonces de tu tobillo de tu pantorrilla flexibilidad no es clave mi plaza no pero hago todas las veces todos los viernes a las 11 con la maestra Charo flexibilidad yo también cambio de lado aunque no lo quieran la flexoelasticidad es de las capacidades más complicadas de mantener de desarrollar y es la primera que se pierde cuando dejamos de hacer ejercicio entonces o sea si hago ejercicio no desesperes pero ya cuando uno es tronco pues es tronco estira cuando uno es tronco ¿qué le hacemos? si hay que seguirla trabajando pero uno es tronquito regresamos inhala profundo tus guapangos están muy este adoloridos exhala se me hace que esa lista no es así chida te debemos tus guapangos inhala si te debemos exhala pero es muy buena la música otra vez inhala música mexicana super profundo llénate de amor de cosas bonitas de cosas positivas para este fin de semana que ya comienza y lento 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 exhala des un aplauso gracias por acompañarnos por vernos les ofrecemos de nueva cuenta una disculpa por el retraso que tuvimos al principio gracias a los pacientes problemas técnicos pero bueno acá estamos gracias Olga gracias Michelle gracias Michelle a ti hola hola super bueno gracias 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 a Daf, gracias a Nenda, yo soy Angélica, yo soy Daniela. Bye.